Hace la antesala a los bandoleros, el más marioso, Don, el único que puso de romper. Dijeron dale Don, entreten las que bailen pom de pom, pa' que ya sola se suelte, pa' que con estas se alboroten los canten, pa' que la cata fina suelte la verse. Dijeron dale Don, entreten las que bailen pom de pom, pa' que ya sola se suelte, pa' que con estas se alboroten los canten, pa' que la cata fina suelte la verse. Dale Don Santumba, no sé qué pasa cuando el negro le canta, que la chamaca blanca se quita la blusa, y a la que grita el negrito le encanta. Dale Don, dale Don Santumba, no sé qué pasa cuando el negro le canta, que la chamaca blanca se quita la blusa, y a la que grita el negrito le encanta. Dale Don Santumba, no sé qué pasa cuando el negro le canta, que la chamaca blanca se quita la blusa, y a la que grita el negrito le canta, que la chamaca blanca se quita la blusa, y a la que grita el negrito le canta, y a la que grita el negrito le canta. Dale Don Santumba, no sé qué pasa cuando el negro le canta, que la chamaca blanca se quita la blusa, y a la que grita el negrito le canta. Dale negrita, el negrito les encanta, dale don, dale don Santunga, no sé qué pasa cuando el negro le canta, que la chamaca blanca se quita la blusa, ya no es negrita, el negrito les encanta, dale don, dale monto a la moto, que si no te la monto a tu papá se le monta a otro, se soltaron los candoleros, peca el boroto, cápale el rojo, prenda la moto, ay dale monto a la negro, que si no te la monto a tu papá se le monta un plato, que saque más botella porque bajen el naco. Echa la saco, se la llevo el caco, dijeron dale don, entreten las que bailen pom den bom, pa' que ya sola se suelte, pa' que con esta se alboroten los candel, pa' que la gata fina suete la pelce dale don. Santunga, no sé qué pasa cuando el negro le canta, que la chamaca blanca se quita la blusa, y a la negrita, el negrito les encanta, dale don. Echa la saco, se la llevo el caco, y a la negrito les encanta, dale don. Echa la saco, se la llevo el caco, y a la negrito los candomço, se la llevo el caco, y a la negrito las a tu papá. Echa la saco. Gracias.